Cuando te tiras una flatulencia en clase en... Oh no, un pedo ahora no, por favor. Me lo van a escuchar todos. Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Profe, Javi... Javi hasta... Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco. Eso es mentira. Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? Por favor.